Medir la inflación siempre ha sido un objetivo muy difícil. El IPC, el índice de precios al consumo, intenta precisamente medir la inflación. Es difícil porque cuando la inflación sube, o la inflación es alta, en general la gente nos quejamos de que no sube lo suficiente, es decir, el IPC oficial no refleja cómo ha subido nuestra cesta a la compra. Ahora que la inflación es muy baja en casi todos los países, en España recientemente vimos el 0,3, pero en toda Europa, incluso en algunos países de América Latina, está en mínimos históricos, con algunas excepciones, obviamente, la gente se sigue quejando de que el IPC no mide bien la inflación. Y esto tiene varias explicaciones. Las más normales, las más habituales, es que el IPC solo mide los bienes de consumo y no mide otros activos, el precio de activos o de bienes de inversión. Por ejemplo, la vivienda. El IPC no mide nunca cuánto sube el precio de la vivienda. Sí mide los alquileres, porque los alquileres son un servicio, pero no mide la vivienda. Por lo tanto, toda la gente joven que tiene en su radar comprarse una casa en algún momento, siempre piensa que el IPC no puede estar midiendo de verdad la vivienda. Pero no nos olvidemos que la vivienda es un bien de consumo. Y como este, muchos otros temas. Bienes de inversión, activos financieros, que no aparecen en el IPC. Segundo problema, medir la calidad de los bienes. ¿Qué significa, por ejemplo, que el precio de las computadoras permanezca constante? ¿Cuándo a nosotros nos cuesta cada vez más comprar una computadora? Bueno, pues porque lo que compramos es un bien completamente distinto. El ordenador o el computador que compramos hoy no tiene nada que ver con lo que comprábamos hace cinco o hace dos años o hace un año. Lo mismo con el teléfono móvil. ¿Cuántos teléfonos inteligentes hay? Y sin embargo, ¿qué medimos? ¿El teléfono estándar? ¿Un paquete básico que solo permita llamar? ¿O medimos cuánto cuesta el precio de lo que hoy queremos hacer con un teléfono? Ese sería un problema fundamental. ¿Cómo medimos la calidad de los bienes? Y el tercer problema es dónde medimos los precios. ¿Los medimos en los mercados tradicionales, en los mercados de abasto, en los grandes superficies, en los grandes almacenes? ¿O tenemos en cuenta la realidad de Internet, la realidad del comercio electrónico, la realidad de que hoy un paquete importante de consumo se hace a través de Internet? Por eso, lo que tenemos que ser conscientes es que el IPC solo mide un paquete de consumo estándar de un individuo estándar. Es decir, medimos a través de una encuesta que se llama de presupuestos familiares en qué bienes consume un individuo estándar, un individuo medio, y sobre esa cesta de la compra es lo que medimos cómo evalúan los precios. ¿Cuál es el problema? Que ese individuo estándar no existe, la cesta de la compra de cada individuo es diferente, y dos, la cesta de la compra de cada individuo varía en el tiempo. Yo no consumo hoy lo mismo que hace un año. Por lo tanto, nunca encontraremos un IPC que afronte realmente la subida de precios que cada uno de nosotros se encara. Por eso, hoy hay quien dice que con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, podríamos intentar aproximar y medir el IPC de cada uno de nosotros. Esto, que parece técnicamente muy atractivo, en la práctica tiene muy pocas consecuencias, porque sería imposible actualizar los salarios al IPC individual, porque eso haría que dos individuos que realizan el mismo trabajo tuvieran una subida de sueldo diferente. Este problema del IPC es el que intenta resolver los bancos centrales, porque toda la política monetaria, que es uno de los instrumentos fundamentales para responder a la crisis, depende fundamentalmente de hoy crear inflación. Y si no la medimos bien, no sabemos lo que estamos creando. Gracias. 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 Gracias.